En este 2016 se realizaron más espacios para la movilidad no motorizada, como las ciclovías y ciclopuertos, esto con el fin de incentivar a los ciudadanos a disminuir el uso de vehículos con motor. Recordemos que el día 25 de enero se lanzó la primera etapa del programa Banquetas Libres en el municipio de Zapopan, donde 31 elementos recorrerían las calles de dicho municipio, localizando infractores que invadieran banquetas, zonas peatonales y también aquellos que obstruyeran rampas y espacios para discapacitados. En tanto, Guadalajara ya contaba con el mencionado programa desde el 2015, asimismo inauguró una segunda etapa el 30 de junio. En el mes de abril, el Ayuntamiento de Guadalajara presentó a los viceagentes, mismos que se les capacitó para encargarse de la supervisión de las ciclovías del municipio, para revisar que no fueran invadidas y se usaran de forma correcta. Un mes después, el sistema de tren eléctrico urbano Citeur arrancó un programa nombrado Provici, donde instalaron en las estaciones del tren ligero, macrobús y unidades de Citren 926 ciclopuertos, para sumarse con los 544 que ya se encontraban existentes. ¿Has recorrido la vía recreativa? Como puedes recordar, este programa tiene más de 10 años y han ido aumentando las rutas para circular. Así fue que en el mes de agosto se inauguró un nuevo tramo en el municipio de Zapopan, con una longitud de 6.5 kilómetros, partiendo desde el mercado de Atemajac hasta la Plaza Andares, en la cual asisten cada fin de semana miles de personas. No podemos olvidar a Mi Bici Pública, programa en el que este año se dio apertura a la segunda fase del sistema, precisamente en el mes de agosto, incorporando 120 estaciones en las zonas de Chapalita, Tlaquepaque, Mezquitán y Arcos Vallarta, sumando un total de 236 ciclopuertos, con una representación de 2.000 bicicletas. Con el fin de establecer un marco jurídico para la convivencia de ciclistas con los demás integrantes de la pirámide de movilidad, el día 11 de octubre se aprobó la Bicilei, dictamen que se pronostica que entre en vigor para el 2017. La obstrucción de los coches en las banquetas o pasos peatonales no solamente era la incomodidad de las personas, sino que también los objetos que obstaculizaban la vía pública. El 12 de octubre llegó a la zona metropolitana de Guadalajara una brigada llamada Poder Antigandalla. Nacida en la Ciudad de México, este grupo comenzó recogiendo cualquier elemento que obstruyera la vía pública, como lo fueron postes, baldes, conos, entre otros. Esta cuadrilla los retiraba y llevaba ante las autoridades a manera de protesta y acción ciudadana. A pesar de las leyes y recomendaciones emitidas para el respeto, las agresiones son de lo más recurrentes. Uno de los casos más virales fue Lord Audi, un video en el que se apreció un ataque por parte de un conductor a un ciclista que transitaba en carril exclusivo para bicicletas en la Ciudad de México, el cual agredió en forma física y verbal al velocipedista. Así también, en nuestro estado se vivieron distintos ataques a personas que circulaban en bicis. Cabe señalar que los agresores eran captados invadiendo ciclovías. Las muertes documentadas por atropellamiento, con datos de la Secretaría de Movilidad, refieren que este año se suscitaron seis muertes. Sin embargo, el colectivo Bicicleta Blanca ha registrado 17 ciclistas fallecidos. La infraestructura instalada para los que circulan en bicicleta generó un conflicto por parte de vecinos en diversas colonias, quienes realizaron marchas y denuncias para que se quitaran las ciclovías. Tal es el caso de los residentes de Jardines del Bosque, que se manifestaron en los meses de octubre y noviembre con el objetivo de lograr que se retiraran las estaciones Mi Bici de los alrededores. Este 2016 fue un año en que la movilidad no motorizada dio un paso en la ciudad. Sin embargo, aún falta consolidar y adecuar la situación del transporte público, para que en un futuro no muy lejano se pueda instaurar una completa sucesión de los coches particulares a este vehículo de propulsión humana. Para Tráfico ZMG, Jessica Salinas